Comerciantes que se dedican a la venta de pan casero elaborado en horno de barro, dieron a conocer que la temporada de frentes fríos les favorece notoriamente en cuestión de ventas de sus productos. Mencionaron que la gente prefiere consumir pan casero que el que se expende en las tiendas o supermercados. Conchas, trenzas, roles, entre otro tipo de piezas de pan son del agrado de sus clientes, quienes lo consumen acompañado de una taza de café o chocolate. Pues gracias a Dios, muy buena la venta. Ahorita como está frío, se les antoja con un café, con un chocolate, pero sí se ha vendido. La gente prefiere consumir más el pan casero que el que expenden en las tiendas de empresas. Ah, sí, porque como ya ves que este lo traemos de allá del rancho. Y este, pues ahorita lo traemos del rancho y pues ya ves que allá se pose en horno de barro y pues a eso más va a la gente. ¿Cuánto tiempo tardan en elaborar este pan? ¿Qué tiempo que estoy elaborando? ¿Una hora? Una hora, yo creo que sí. Sí, como ya bien caliente el horno. Horno de barro. Horno de barro. Señalaron también que el sacahuil, platillo tradicional de la huasteca, es otro de los productos que tienen mucha demanda. Sí, al chorizo, carne enchilada, al sacahuil. ¿Y ahorita con el frío la gente se ha comprado sacahuil? Sí, sí, gracias a Dios también ha jalado poco a poco. En concreto, noticias.